Música ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal, chicas Este maquillaje me llevó Como tres horas hacerlo Y la verdad es que a este punto, en el momento que estoy Grabando esto, no sé si lo voy a publicar De ser así, espero que lo disfruten, si les gusta Regálenme una manito arriba, aquí les dejo el paso A paso de este maquillaje, inspiración De Arlequín Inspiración de algo un poquito Más ecléctico, la verdad no sé ni cómo Definirlo, pero estuve tomando referencias De algunos artistas de maquillaje que también se los voy A estar dejando en la caja de información para que vayan Y revisen sus cuentas, gente que me parece talentosa Tomé un poquito de aquí, un poquito de allá Creo que es más bien como un arlequín Geométrico, pero me gustó mucho hacerlo Sobre todo porque aquí hay algunas técnicas que no Les he mostrado en el canal, espero que Les guste, les recuerdo que tenemos sorteo En el canal, se los voy a estar dejando en la parte de abajo El link para que vayan directamente Y participen, recuerden leer las condiciones Del concurso para que puedan participar Este concurso cierra el 11 de noviembre Y sin más, comenzamos Chicas y empezamos tapando nuestras cejas Esto lo vamos a hacer con Pega en barra, con pegamento en barra Yo estoy utilizando este de Pritt A mucha gente no le gusta, pero la verdad me fue Súper, súper bien con él y ya les voy a explicar Qué sencillo, aquí vamos a cubrir Todas nuestras cejas con el producto Vamos a moverlas de un lado a otro Y con la ayuda de un spool y de un cepillito Las vamos a ir peinando Hacia arriba, que queden lo más Pegadas posibles a nuestra piel Esto con el fin de que Los pelitos queden acostaditos Sobre nuestro hueso de la ceja Que queden ahí bien acomodados Luego vamos a aplicar otra capa De pegamento, que ustedes no tengan Miedo, esto no les va a tumbar las cejas, no pasa nada Y con la ayuda del dedito también Vayan echando sus cabellitos Hacia atrás, noten mi cara extraña Pero bueno, la verdad es que Esto es primera vez que lo hago y que me sale También, con la ayuda también de una Toallita húmeda, estas las vamos a estar Utilizando muchísimo durante este tutorial Vamos a limpiar el exceso de producto Y con un polvo traslúcido Yo estoy utilizando el de RCMA Este que es blanquito Vamos a estar cubriendo todo este producto Todo este pegamento Esto con el fin de empezar a sellar Y de empezar a borrar Nuevamente vamos a tomar nuestro pegamento Vamos a hacer una capa más Siempre hacia arriba Y la vamos a estar estirando con el dedito Nuevamente vamos a colocar polvo Y esto es un proceso pues un poquito lento Pero les aseguro que la ceja les va a quedar Completamente cubierta Ahora vamos a hacer una mezcla Yo voy a estar utilizando esta paleta De correcciones de Tutobelo Voy a estar tomando el tono amarillo Y el tono naranja Para empezar a cubrir mis cejas ¿Por qué este color? Porque tengo un subtono negro azulado En la parte de abajo Y con el tono naranja lo vamos a cancelar Nuevamente voy a estar tomando Mi toallita desmaquillante Para limpiar todo el exceso Ahora este producto en crema Lo vamos a sellar nuevamente Con polvo traslúcido Esto con el objetivo De que no nos quede Nada cremoso sobre el rostro Para seguir cubriendo este color naranja Voy a estar utilizando Una prebase blanca de NYX Esta es en crema Y voy a colocarla sobre las cejas Nuevamente la voy a sellar Con mi polvo traslúcido Y voy a retirar el exceso Con mi toallita desmaquillante Ahora voy a tomar un hilo Puede ser del color que quieran Y lo voy a cubrir con esta prebase Que quede muy bien cubierto Porque aquí lo que voy a hacer con esto Es trazar líneas sobre mi rostro Para que me queden derechitas Porque tengo pulso de maraquera Y la verdad me cuesta mucho Aquí entonces voy a hacer el triángulo De esta máscara que voy a llevar sobre el rostro Y que ahorita voy a rellenar con base color blanco Estoy utilizando la Pro Coverage de LA Girl En el color blanco Y con un pincel pequeño, plano, tipo lengua de gato Voy a estar rellenando este triángulo Chicas, aquí apliqué unas dos capas Con la ayuda de un pincel plano Para aplicar productos en crema Más bien pequeño No lo hice con una brocha grande Para no salirme tanto de los bordes Y en caso tal, chicas, de que esto les pase No se preocupen Tomen su toallita desmaquillante Limpien los bordes Antes de que la base se seque Para que sea mucho más fácil Ahora voy a sellar todo esto Con polvo traslúcido Y nuevamente voy a limpiar los bordes Con mi toallita Ahora voy a tomar la paleta de BH Cosmetics El color Taupe Específicamente para bordear todo este triángulo Con este color que es entre gris y café Esto para darle una sensación de relieve A este triángulo Y que no solamente se vea Una mancha blanca en el rostro Sino para darle esa dimensión Y que luzca como si estuviese Despegado del rostro Como si fuese una máscara Eso lo vamos a lograr difuminando este borde Ahora voy a tomar esta paleta de BH Cosmetics Y la combinación del Fuchsia Con el color morado Y con una brocha gordita Voy a empezar a depositar el color En el hueso de la nariz Este también lo voy a estar llevando Por la línea de la ceja Justo sobre la ceja Porque quiero que quede mucho más elevada No voy a estar marcando una cuenca como tal Sino la ceja Y esta la voy a llevar un poquito hacia arriba Y lo voy a estar Haciendo un poquito más intenso ahora Con un color azul Quiero que entre el azul Y el fuchsia Se vea una especie de morado Entonces también estoy Regresando al color morado Regresando al color azul Regresando un poquito al fuchsia Ahora voy a marcar La punta de mi nariz Fíjense que me voy a ir por la línea natural La punta de mi nariz es algo redondita Y aquí estoy haciéndolo Más bien hacia afuera No estoy llevándola hacia adentro para afinarla Sino que la estoy llevando Aún un poco más Hacia afuera Y marcando ahora con el morado Para darle un aspecto Más redondo Y más respingado Por eso estoy marcando Esa línea arriba del punto Más alto de mi ceja Voy nuevamente con el morado Para darles unos toques de profundidad En la parte interna del ojo Chicas Y aquí queda libre elección Ustedes como quieran darle Profundidad a este maquillaje Yo estuve apoyándome entonces Con estos tres colores Con el morado Con el fuchsia Con el azul Para crear dimensión Para dar un poco de profundidad Estuve combinando varios pinceles Algunos para difuminar un poco El pincel biselado Para seguir marcando líneas Un poquito más precisas Como esta que estoy haciendo ahora Sobre la ceja Con el color fuchsia Esta luego La estuve rellenando un poco Con el color morado Para darle un poco de dimensión También Aquí no se trata de que queden líneas planas Sino que se vean Con un poco de dimensión Y también estuve colocando En las puntas Un poco de azul Yo lo que quiero entonces Es que este diseño Salga por encima de la máscara Como si fuese Una especie de hueso De venado O algo así Yo estuve Inspirándome un poco En la naturaleza Para hacer este maquillaje Hacerlo un poco Creepy Un poco terrorífico Pero a la vez Muy sutil Que evoque un poco La naturaleza Con este color Vainilla Estuve marcando un poco La cuenca del ojo La parte de abajo De mi ojera Y la estuve reforzando Con el fuchsia Entonces para darle Una especie de Look de antifaz Esto entonces Ahora lo voy a reforzar Con el morado Para marcar un poco La cuenca del ojo Y la parte de la línea Inferior de los ojos Voy a tomar Un color esmeralda Porque quiero que haga Mucho contraste Y lo estoy aplicando Solamente en la almendra Chicas Esta paleta Para este fin Me encantó Muchísimo La verdad pensé Que iba a tener más fallout Pero como se fijan No tengo casi Desprendimiento de sombras En el rostro En la parte blanca Voy a tomar un color Amarillo dorado Para aplicarlo Justo en el huesito De la ceja En la parte interna Del huesito de la ceja Para darle dimensión Y que se vea Un poquito más resaltado El delineador Color esmeralda De Bisú Estos son líquidos Voy a trazar Un cat eye Súper 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 Alargado Que salga incluso Por encima De la línea De la ceja Y este Lo voy a estar ahora Sellando Con la misma sombra Esmeralda Porque no me dio La intensidad Que yo quería Quería que me quedara Completamente metalizado Que se viese muy bien Ese color esmeralda Para que haga el contraste Perfecto con el azul Con el fuchsia Con el morado Y que se vea por encima De los colores Que coloqué abajo Ahora voy a tomar Una sombra negra Y voy a hacer Un delineado Que no va a ir A la línea Del lagrimal Sino un poco más Hacia el centro Chicas Aquí tomé un delineador líquido Y me fui con unas líneas Improvisadas La verdad que mi pulso Es pésimo Chicas Esto tengo que practicarlo Mucho más Sin embargo Sobre la marcha Fui como creando Este diseño Como especies de ramas Como les digo Este look Me evocó un poco A la naturaleza Y lo malos que somos Con la naturaleza Y como la estamos matando Entonces de alguna manera Esto es una criatura Que está un poco Molesta Y triste Por lo que le hacemos Al medio ambiente Esa fue como la inspiración Tomé nuevamente Mi delineador verde Esmeralda Para acompañar Estas líneas negras Y darle un poquito Más de suavidad A todo esto Y que no se viesen Solamente Esas marquitas negras Sino un poquito más Difuminadas Con el color Esmeralda Y luego regresé Al delineador negro Para marcar Unas nuevas líneas Ahora voy a estar Aplicando estos puntitos Justo justo en el borde De lo que es La máscara Que hice al principio Y con un delineador café Estoy como cosiéndola Marcando crucecitas Entre puntos y puntos Paso los labios Y ahora voy a estar Aplicando De manera degradada Sombra negra Justo en el centro Voy a aplicar Un poco de turquesa En el borde superior Pero no muy afuera Y voy a estar aplicando También verde Esto con el fin De que los labios Se vean degradados Voy a tomar un poco De amarillo también Para colocarlo justo En la comisura De los labios Y de esta manera Voy a estar construyendo Un aspecto como De acuarela Deslavado En los labios Y que vaya en degradación De afuera Hacia adentro De claro a oscuro Voy a aplicar Lentes de contacto Y voy a estar haciendo Estas líneas Que salen justo De la comisura De mis labios Parecieron como Unos cuernitos Parecieron una especie Como de botes La verdad no sé Termino los labios Con estas patitas De araña Que van saliendo Desde el centro De los labios Hacia afuera Voy a marcar ahora En los párpados Algunas líneas Que son Como especie de Rayitas de tigre Hay muchos aspectos De la naturaleza En este maquillaje Y por último Voy a estar afinando Detalles con este mismo Delineador Marcando algunas Pequeñas líneas En el rostro Haciendo como Unas especies De venitas Para darle Un poquito más De detalle A este look Chicas Y listo ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas este es el resultado final después de estar como dejándome llevar sobre la marcha Y como fueron saliendo algunas cosas, algunas líneas tal vez no quedaron como yo esperaba Entonces sobre esas líneas fui marcando otras El resultado me gusta, me parece que se ve muy bonito Algo súper súper diferente a lo que yo he hecho en el canal y a los tutoriales de Halloween que he hecho ya en años anteriores Este me llamó la atención, este tipo de cortes pareciera que estuviésemos colocándonos una máscara sobre nuestro rostro Y no maquillar el rostro completo me parece una tendencia súper bonita en este 2018 Si les gustó por favor regálenme una manito arriba, suscríbanse al canal No sé si me va a dar tiempo publicarles otro video de Halloween, muy probablemente no Con este creo que despido la temporada, me encantó hacerlo, lo disfruté mucho Sobre todo poder tapar mis cejas y hacer algo completamente diferente y cambiar la forma así de mi rostro Me pareció súper divertido Muchísimas gracias por ver este video de principio a fin Y ya sabes, te recuerdo nuevamente, el concurso participa y nos vemos en otro video Bye bye